La región tiene los niveles de inseguridad más altos del mundo, todavía más altos cuando uno considera que es una región de ingresos medios, es decir, que no estamos hablando de las regiones más pobres del mundo. Todavía más alto cuando uno considera que en el resto del mundo ha habido en los últimos 20 años una reducción en el problema de la inseguridad y en la región no, así que el principal desafío es mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos para sufrir menos robos, menos homicidios, para tener que dedicar menos recursos y para sufrir menos pérdida de bienestar por el problema de la inseguridad. Cuando uno mira América Latina, en algunas ciudades, la experiencia de Medellín, la experiencia de Bogotá, la experiencia de San Pablo, uno puede ver que con alguna combinación de políticas punitivas y de políticas sociales, en esas ciudades se ha logrado reducir la inseguridad, lo cual es un aliento de que es posible hacerlo. Medimos el efecto de la presencia policial, el efecto de tener un policía en una cuadra y encontramos una caída bien importante, como del 80% en el delito en esa área. En particular estábamos mirando, es un trabajo empírico para la Ciudad de Buenos Aires, mirando robos de autos y encontramos un efecto importante. Y hay otros efectos que usando metodologías similares para otros países, para Londres, para Washington, para otras ciudades, han encontrado efectos también significativos. Esa tecnología cada vez está más desarrollada, cada vez es más económica y ahora no solamente puede emitir una señal, sino que incluso tienen sistemas de GPS, incluso tienen sistemas de reconocimiento de voz, incluso hasta hay algunas experiencias pilotos que pueden medir, a través de la transpiración, consumo de drogas o consumo de alcohol. Y es una forma de que haya una supervisión del sistema penitenciario sin todos los efectos negativos del encarcelamiento. Yo creo que, yendo directamente al problema del sistema de justicia criminal, en las tres instancias, policía, sistema judicial y sistema penitenciario, hay déficits muy importantes que se podrían corregir. En el caso de la policía, creo que se puede mejorar la capacitación, se puede mejorar la formación y se pueden adquirir un montón de buenas prácticas que han sido probadas en otros países del mundo y se puede utilizar ese conocimiento en una forma mucho más proactiva. En el caso del sistema judicial, realmente funciona con tremendos atrasos. Por ejemplo, en la Argentina, cuando nosotros realizamos el estudio de monitoreo electrónico en la provincia de Buenos Aires, un 80% de los detenidos no tenían todavía sentencia firme. Eso habla de un sistema judicial que funciona muy lento. Y después, por supuesto, la necesidad de invertir en el sistema penitenciario, refiriéndome a las cárceles y a alternativas como el monitoreo electrónico.